Hola que tal a todos, como les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de tutoriales de Arduino Yo soy Manuel de Código Facilito y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del uso de teclados Vamos a ver como están hechos los teclados y como se deben de conectar a nuestro Arduino y por último como programarlos para poder usarlos en nuestros programas ahorita pues ustedes no están viendo que ocurra nada pero es porque no estamos viendo el monitor serial de la computadora de hecho si alcanzan a ver cada que yo presiono una tecla alcanza a parpadear el led de transmisión serial del Arduino entonces esto lo vamos a tener que ver en nuestro código y bueno este teclado o más bien aprender a usar teclados es muy importante ya que nos va a permitir hacer todo tipo de cosas en nuestros proyectos así que espero que este tutorial les sea de mucha ayuda y bueno, comenzamos Antes de hablar acerca de cómo funciona este teclado recuerden cómo es que nosotros hemos estado usando nuestros botones si recuerdan cada que nosotros queríamos conectar un botón a nuestro Arduino lo que teníamos que hacer era desde nuestra fuente de 5 volts conectar nuestro botón y después de ahí a una resistencia que iba a tierra normalmente esta resistencia tenía un valor de 10 kilos y por último desde aquí mandamos un cable a nuestro Arduino ahora imaginen que tuvieran que hacer esto para un teclado de este tipo este teclado tiene 16 botones en total tiene los 10 dígitos más estos 7 de aquí perdón estos 6 de aquí, los 3, 4, 5, 6 en total esto lo vuelve un teclado de 16 botones distintos entonces si hiciéramos este arreglo para cada uno de los 16 botones tendríamos que ni siquiera tuviéramos espacio suficiente para poder conectarle otras cosas a nuestro Arduino como algún sensor, o algún LED, o algún buzzer, etc. el espacio se nos acabaría únicamente en estos teclados entonces lo que se hace con estos teclados es se opera de modo matriz esto realmente, a este realmente, a este arreglo se le conoce como una matriz de 4x4 ¿por qué de 4x4? porque tenemos 4 columnas y 4 filas entonces si se fijan aquí en lugar de tener esos 16 botones más bien esos 16 cables que habíamos dicho simplemente tenemos 8 uno para cada fila y uno para cada columna la librería de Arduino ya está hecha para trabajar usando matrices y lo único que nosotros le tenemos que decir es qué cable o qué pin es el que va a tener conectado ya sea cada fila o cada columna este es uno de los teclados más comunes en el mercado por eso decidí trabajar con él y este teclado en particular tiene una configuración muy sencilla yo para este tutorial solamente voy a trabajar con la sección numérica no voy a trabajar con las letras de acá entonces yo voy a trabajar como si tuviera un teclado o una matriz de 3x4 y bueno cuando ese es el caso esta es la configuración de este teclado vemos que tenemos 8 pins aquí los primeros 4 son para las filas y los siguientes 4 son para las columnas y bueno qué hacemos en caso de que su teclado no sea igual a este la prueba es muy sencilla van a necesitar una herramienta que todo ingeniero todo estudiante o aprendiz de electrónica debe tener que es su propio multímetro y este multímetro lo van a poner en modo de continuidad generalmente el modo de continuidad tiene un icono como de señal de internet por ejemplo algo así algo así generalmente es el nombre que se le da a la sección de continuidad de nuestro multímetro y bueno vamos a comprobar cómo funciona nuestro teclado yo les dije que los primeros 4 eran para las filas en este caso el primer pin la primera conexión es para la fila número 1 la de hasta arriba después la fila 2 después la fila 3 después la fila 4 y en ese mismo orden las columnas columna 1 columna 2 columna 3 y columna 4 entonces yo le voy a conectar a mi multímetro la fila 1 y la columna 1 que esto si se fijan intersecta en el botón número 1 entonces aquí tengo mis cables que le voy a conectar al teclado tengo un poco de problemas con la gravedad que quiere tirar mi teclado muy bien ahí está conectado la primer fila y ahora voy a conectar la primer columna muy bien ahí los tengo conectados fíjense el mensaje que aparece en el multímetro cuando presiono la tecla 1 si se fijan pueden ver como cambia de abierto a corto esto quiere decir que cuando se presiona el botón 1 se hace una continuidad entre la fila 1 y la columna 1 entonces ahora vamos a cambiar nuestra columna nos vamos a ir a la columna 2 y ahora estamos teniendo conectados nuestro teclado en la columna 2 de la primer fila quiere decir que el botón que debe sonar es el botón 2 y si se fijan si presiono el resto de los botones no aparece ningún mensaje en el multímetro necesito tocar la tecla 2 y bueno en caso de que su teclado sea diferente a este ustedes tendrían que hacer exactamente esta misma prueba van a tener que conectar en diferentes pins de su teclado y presionar hasta que encuentren la intersección correcta y así puedan saber si el cable que mueven representa una fila o una columna como les digo en este teclado que es de los más comunes y seguramente ustedes lo van a poder hallar el orden vienen siendo las primeras cuatro entradas para las filas y las siguientes cuatro entradas para las columnas en esta disposición fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 después columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 y bueno eso es todo para la conexión vamos a pasar a la computadora para ver cómo conectarlo a nuestro arduino y por último cómo programarlo la conexión no podría ser más fácil simplemente vamos a conectar directamente con un cable el teclado a uno de los pins digitales de nuestro arduino no es necesario agregar ningún componente más ustedes pueden escoger cualquiera de los pins disponibles pero yo por facilidad o practicidad de conexión decidí hacerlo de la siguiente manera si recuerdan la primera entrada es para la fila 1 y esa la conecté en el pin 8 después la fila 2 la conecté en el pin 7 la fila 3 la conecté en el pin 6 y la fila 4 la conecté en el pin 5 y así me fui en ese orden para que fuera más sencillo de conectar y por último seguí con las siguientes columnas primero con la columna 1 después con la columna 2 y después con la columna 3 en los pins 4 3 y 2 en este teclado no me sobra ningún otro pin de conexión pero en el teclado en la vida real que yo tengo me sobraría un pin que yo no conectaría en ningún lado ya que representa las letras que en este caso para este tutorial no quiero utilizar entonces la conexión del teclado quedaría terminada de esta manera la librería es la que se encarga de hacer todas las configuraciones necesarias para que nuestro teclado funcione correctamente y bueno esta librería no viene incluida dentro de las librerías por defecto de arduino entonces tenemos que descargarla de internet para esto nos vamos a la siguiente dirección vamos a escribir playground.arduino.cc diagonal code diagonal keypad y una vez que entremos a esta página vamos a bajar hasta llegar a la sección download y aquí tenemos el link de descarga de nuestra librería ahora como yo ya la descargué pues realmente no voy a continuar ustedes lo que tendrían que hacer es descargarla y descomprimirla y como ya hemos hecho habitualmente lo que tienen que hacer es arrastrar esa carpeta a la librería a la carpeta libraries en donde ustedes tienen instalado su arduino aquí es en donde la van a dejar si se fijan aquí es donde yo tengo la carpeta descomprimida y bueno esto sería todo ahora si estamos listos para pasar al código entonces en el código como estamos trabajando con una librería hay que importarla y eso ya lo hemos visto se hace en la sección sketch después elegimos import library o importar librería y por último escogemos la librería keypad o es lo mismo que si ustedes simplemente teclean el siguiente código que es el símbolo alfanumérico más bien numérico después include y dentro de estas llaves o que realmente son los símbolos de mayor que y menor que escribimos keypad.h si se fijan keypad cambiaría de color indicándonos que arduino reconoce la librería y bien lo siguiente es un código que ustedes van a tener que forzosamente incluir en su sketch cada vez que vayan a usar la librería del teclado es un código que se necesita para poder configurar correctamente el teclado así que simplemente tenganlo a la mano y copienlo y peguenlo tal cual cuando necesiten trabajar con un teclado si se fijan aquí comenté donde inicia y donde termina este código que es necesario y no solamente es necesario este código sino en este orden y con este tipo de variables si no utilizamos variables byte y constantes aquí y bytes acá abajo la librería no lo va a reconocer correctamente entonces simplemente copienlo tal cual como está y ahorrense esos problemas lo que si pueden configurar ustedes o más bien modificar dentro de este código es el contenido de cada una de las variables por ejemplo yo aquí tengo filas una variable filas igual a 4 porque estoy trabajando con mis 4 filas y acá tengo la variable de columnas donde estoy trabajando con 3 pero si yo quisiera trabajar con 4 columnas pues simplemente escribiera 4 y ya podría usar la otra sección de mi teclado pero bueno vamos a dejarla en 3 y después aquí es en donde escribimos cuáles son los pins en los que tenemos conectados las filas si recuerdan yo usé los pins 8, 7, 6 y 5 para las filas y en ese orden así que vamos a escribir el orden en orden fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 esto quiere decir que mi fila 1 está conectada al pin 8 mi fila 2 a mi pin 7 y así sucesivamente y hacemos exactamente lo mismo para las columnas va a ser mi columna 1 mi columna 2 y mi columna 3 en los pins 4, 3 y 2 y bueno en la siguiente sección o en la siguiente variable tenemos una matriz una matriz de tipo carácter que nosotros llamamos teclas y esa matriz tiene el tamaño de 4 por 3 porque tenemos 4 filas y 3 columnas y aquí es en donde le decimos el acomodo si se fijan este es un acomodo que hace que sea más entendible saber cómo están ordenados los caracteres de nuestro teclado ahora es muy importante saber que realmente cuando trabajamos con el teclado estamos trabajando con caracteres y no con números tal cual números a los que se les podría hacer sumas o restas o multiplicaciones sino son caracteres que representan números si recuerdan hablamos un poco acerca de los caracteres y su representación en ASCII cuando trabajamos con la comunicación serial en el tutorial de comunicación serial y bueno si se fijan este teclado está hecho para una matriz de 3x4 pero si yo quisiera agregarle las demás letras fuera tan sencillo como agregar una coma y después entre comillas simples para indicar que lo que estoy tecleando es un carácter agregar el carácter que deseo en este caso es una A aquí abajo pues escribiría una B después aquí la C y después aquí la D pero no es necesario en este caso y listo lo podemos dejar así tal cual y de hecho si ustedes se fijan aquí podríamos hacer todo tipo de trucos por ejemplo si pusiéramos todos los caracteres en 1 absolutamente todos pues no importa qué tecla presionemos del teclado siempre aparecería un 1 o un 2 o podríamos reordenar los números para confundir a la gente no sé eso pues ya el uso se lo dan ustedes pero es una opción que ustedes pueden tener si lo llegaran a necesitar y bueno vamos a dejar las teclas como normalmente son y por último creamos un objeto si recuerdan cuando hemos trabajado con librerías siempre tenemos que crear un objeto en este caso es de un objeto keypad y le vamos a llamar teclado y después a este teclado hay que inicializarlo con la siguiente instrucción vamos a escribir keypad y entre paréntesis vamos a primero introducir make keymap que es cuando hace el mapeo de los caracteres así como lo tenemos aquí ordenado y después le damos los demás parámetros que son los pins en los que vamos a conectar las filas los pins en los que vamos a conectar las columnas y por último el número de filas y el número de columnas y listo haciendo esta simple escritura o más bien este simple acomodo de datos pues ya tendríamos configurado nuestro teclado justo como se necesita para trabajar con él ahora sí estamos avanzando a la sección en la que ya nosotros podemos trabajar con nuestro teclado entonces lo primero que tenemos que hacer es una variable donde almacenar la tecla que vamos a presionar como les digo estamos trabajando con caracteres así que creamos una variable de tipo car que es para caracteres y le vamos a llamar tecla que es la tecla que presionemos en su debido momento y ahora sí ya podemos empezar con nuestra sección set up y bueno lo único que tenemos que hacer es inicializar la comunicación serial para poder ver la tecla que presionamos no olviden introducir la tasa de baudios a 9600 bits por segundo y bueno ahora sí seguimos con nuestra sección loop como les dije antes nuestro teclado más bien nuestra librería se encarga de configurar el teclado correctamente con estas instrucciones así que ya nosotros no tenemos que hacer nada después de esto simplemente tenemos que leer lo que el teclado nos está mandando y para eso vamos a escribir lo siguiente vamos a nosotros escribir vamos a almacenar la tecla presionada en nuestra variable tecla para esto en nuestro loop escribimos tecla es igual a teclado punto getKey y listo esto es todo lo que tenemos que hacer para leer lo que nos esté mandando el teclado que es muy similar a cuando usamos analog read o digital read y lo almacenamos en una variable solo que ahora vamos a almacenar el carácter que esté presionado y después vamos a trabajar con esto por ejemplo vamos a preguntar si tecla es diferente de no guión bajo key y abrimos y cerramos nuestros corchetes ahora no se me asusten nosotros sabemos no se si hemos visto esto antes pero nosotros sabemos que cuando queremos preguntar con un if si el lado izquierdo es igual al lado derecho tenemos que poner doble signo de igual pues cuando queremos preguntar precisamente lo contrario estamos preguntando si el lado izquierdo es diferente del lado derecho lo que tenemos que hacer es escribir signo de exclamación seguido del igual y esto lo que hace es nos pregunta si el lado izquierdo es diferente del lado derecho en este caso estamos usando esto que es no guión bajo key que significa que no hay una tecla presionada entonces básicamente lo que hacemos es si si se presionó algo entonces lo desplegamos en el monitor serial y usamos la instrucción serial punto print y dentro del paréntesis escribimos tecla la variable en la que tenemos almacenado nuestra tecla presionada y eso sería todo para poder desplegar los caracteres en el monitor serial ahora vamos a compilarlo y esperamos un poco y listo ahora si vamos a abrir el monitor serial y fíjense como empiezan a aparecer los caracteres cuando los presiono y si se fijan pues realmente fue muy sencillo trabajar con este teclado ahora quiero hacer una pequeña observación recuerden que estamos trabajando con caracteres es decir no estamos trabajando con números que podemos manipular por ejemplo como para asignárselos a una variable simplemente nos despliega caracteres entonces si nosotros quisiéramos hacer algo o manipular estos números así por ejemplo hacer una suma o una resta no podemos trabajarlos así tal cual necesitamos convertirlos de carácter a valor numérico y vamos a ver que esto pues también es realmente muy sencillo pero es algo que si hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con un teclado vamos a hacer una variable que se llame número y vamos a dentro de nuestro if cuando se presiona una tecla lo que queremos es convertir la tecla a número el valor de carácter a un número y esto se hace de la siguiente manera simplemente escribimos número es igual a tecla menos 48 ahora porque 48 porque 48 es el valor que hay que restarle al código ASCII para que nos empiece a regresar valores numéricos ahora si se fijan voy a hacer lo siguiente vamos a escribir serial.print y después vamos a teclear ln serial.println para que nos salte un renglón y abajo vamos a volver a escribir solo que ahora en lugar de enviar la variable tecla vamos a enviar la variable número y vamos a volver a compilar este código y muy bien ahora vamos a abrir el monitor serial para ver el resultado ahora si se fijan me despliega dos veces el mismo valor pero ustedes saben que el primero número viene siendo un carácter y el segundo número ya viene siendo un número que ustedes pueden modificar algebraicamente entonces si hay una diferencia muy grande ya que trabajando con los números normales ustedes pueden hacer todo tipo de operaciones y cálculos para convertir por ejemplo el valor a lo mejor si ustedes teclean temperatura en celsius internamente podrían convertirla a fahrenheit o la distancia que ustedes tecleen en centímetros internamente la podrían convertir a metros por ejemplo es una de las pequeñas aplicaciones que le podríamos dar a convertir el carácter a un número entonces vamos a comentar esto un número y listo con esto sería todo para nuestro código si se fijan pues realmente no fue demasiado lo que hubo que hacer y pues las posibilidades del teclado son muy grandes y bueno esto es tan solo el principio de lo que ustedes pueden hacer ahora que ya saben como conectar su teclado ahora ya tienen las herramientas para ustedes introducirle información nueva a su arduino por ejemplo podrían usar su teclado para decirle a su arduino hasta que distancia tiene que estar midiendo su sensor ultrasonico o por ejemplo a que temperatura es cuando se debería de encender el led de aviso o el buzzer o incluso puede ser algo totalmente distinto a eso por ejemplo pueden empezar a introducir contraseñas de hecho ese va a ser un pequeño reto de tarea que les voy a dejar a ustedes y para que entiendan más o menos de lo que hablo les voy a poner este pequeño ejemplo que hice aquí fíjense que yo estoy tecleando cuatro teclas aleatorias y no pasa nada con mi arduino pero fíjense lo que pasa cuando yo escribo mil trescientos cuarenta y cinco como pueden ver se encendió el pequeño led del arduino indicándome que reconoció la contraseña que yo escribí ahora voy a volver a teclear otras cuatro teclas distintas y se apaga mi led indicándome que la contraseña que escribí no es correcta y bueno esto ustedes lo podrían usar en cualquier aplicación que requiera alguna contraseña yo solo les doy esta pequeña probadita de lo que ustedes podrían hacer y los invito a que se animen a tratar de descubrir esto de ustedes y si hacen algo así por favor compártanlo con los demás ya saben lo pueden subir al facebook de código facilito o en youtube o en mi twitter donde ustedes quieran y yo estaría encantado de ver sus trabajos y bueno eso es todo por hoy espero les haya gustado no olviden dejar sus comentarios y seguirme en mi twitter para cualquier duda que tengan no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún otro episodio y nos vemos a la próxima no olviden suscribirse al canal